Encontré el amor. Y no quiero perder todo eso por culpa de ese mega imbécil de Nolan Sorrento. Idiota. Vuelvan al trabajo, rápido. Él cree que estamos muy distraídos para darnos cuenta... ¡Nolan Sorrento cree que no le vamos a dar pelea! Señor, señor, está saliendo en vivo. Y además está en todas partes. Ni espera que le dejemos el oasis. Él cree que ni siquiera le daremos pelea. Bueno, yo digo que se equivocan. Que se lo diga a los clanes de Gunters en las minas de oro de Gygax. Activar el gigante de hierro. ¡Háganse la pregunta! ¿Están dispuestos a quedar en cero por el oasis? ¿Están dispuestos a pelear? Soy Parcival de los High Five. En nombre de Artemis, en nombre de Hache, en nombre de Daito y de Shaw. Les pedimos unírsenos en el planeta DOOM. En el nombre del mismo James Halliday. Ayúdenos a salvar el oasis. ¡Ayúdenos a salvar el oasis! ¡No no no! Ningún hombre que tenga amigos es un fracaso A un minuto de Sword Quest El hielo se rompió Bueno Pero los tres Sword Quest, ¿ahora qué? Circus Safari, LaserClan Es Adventure Salió en 1979 para el 2600 Fue creado por Warren Robinette El primer diseñador de videojuegos que escondió su nombre Es más, fue la primera representación de un ser humano en... Juega Adventure ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más de un minuto y seguimos Este debe ser el juego correcto Y cuánto es que dura este orbe Yo creo que como 10... Como 10 millones de años Así que no soba el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!